En la Casa Blanca, entiendo, esta mañana, un poco tocando el tema de los tiroteos de Connecticut, que costaron la vida de decenas de personas en Estados Unidos, en especial los 20 niños que fallecieron en esta tragedia. Y el hecho ha generado que se movilice políticamente el país norteamericano y Obama se ha comprometido a establecer las bases de nuevas reformas que reduzcan estos episodios de violencia a los que calificó como una epidemia. Pues claro, porque en realidad no es el único. En los últimos años han producido en diversos estados hechos de este tipo. Se ha intentado contrarrestar poniendo detectores de armas en los centros educativos, algunos lógicamente escuelas públicas que entiendo no tienen esa posibilidad o son muchos los niños que estudian en estos centros. Pero no es suficiente, porque el problema es la ley y la facultad de cualquier persona de portar un arma. Para Obama es una profunda obligación iniciar el debate en torno al control precisamente de armas. La mayoría de los ciudadanos, y esto es lo curioso, Juan Carlos, apoya la prohibición de armas de asalto. Pero lamentablemente es un gran porcentaje también que está de acuerdo y que de alguna manera defiende su derecho. Claro, yo creo que lo que está haciendo Obama es aprovechando la coyuntura justamente para meter este tema que es tan polémico en los Estados Unidos y que se basa en la segunda enmienda de la constitución norteamericana que habla del derecho a la posesión de armas. Justamente consiste en esta posibilidad para que cualquier individuo tenga armas, las use y las transporte con fines defensivos y deportivos. Es una libertad casi irrestricta que ahora están tratando de limitar y que es constitucional. Por eso el tema en Estados Unidos es sumamente polémico. Casi no hay limitaciones para que los ciudadanos tengan acceso a las armas. No solamente armas cortas, pistolas, revólveres, sino armas largas, fusiles, incluso subametralladoras. Es sumamente polémico y por eso vemos la facilidad con la que se pueden conseguir y ser mal usadas. Mal usadas, sí. Y es la sociedad que ha avanzado en este sentido que, claro, se escandaliza y lamenta la tragedia, pero una vez ocurrido el hecho, se señala que luego de la matanza en la escuela Sandy Hook de Newton, que es una de las peores en la historia reciente de Estados Unidos, pues ha crecido más bien la venta de armas. La reacción pues es contraria, es defenderse de protección. Exactamente, justamente este es el principio en el que se basa esta libertad, ¿no? De la libertad a la autodefensa. Entonces, claro, crea una psicosis generalizada y todos quieren portar un arma para defenderse de los locos que portan armas también. Es una espiral que no tiene soluciones. Right to build arms. Es el principio del derecho a portar armas, el que es casi restricto en los Estados Unidos. Bueno, y ese principio ha llevado al congresista, el republicano Dennis Baxley, a presentar una iniciativa, o en todo caso, a abogar para que los maestros puedan llevar armas. Entonces, al final se cae pues en una espiral de violencia, porque se va a generar violencia de todas maneras. El hecho de portar un arma, no necesariamente usarlo, ya es violento en sí. Y no es como acá, que uno pasa un examen psiquiátrico, de ahí pasa una prueba de tiro y hay todo. Ahí uno va a una armería, es así de fácil, va a una armería, compra un arma, le hacen una pequeña instrucción en el uso del armamento, hace su prueba de tiro y ya, desde la tienda ya se va, ya con la licencia y todo. Sí, pues, entonces el esclavo prácticamente ni interviene. Entonces, cualquiera puede llevarse un arma a casa, ¿no? Bueno, ciertamente están registradas, se sabe quiénes han adquirido, se sabe dónde están, ¿no? Pero no se ve riguroso en el testeo que se hace de las personas, exactamente. Porque generalmente las armas no son las que matan, las que matan son las personas. Son las personas. Y eso además, sumado a la violencia que se ve en la televisión hoy en día, los videojuegos, y la falta de un padre o una madre, ¿no? En Estados Unidos la situación es así. Lamentablemente los niños no se crían con sus padres por, en fin, porque hay mucho trabajo, porque las distancias son largas. Entonces los padres, padre y madre, como está pasando aquí también, se abandona un poco la formación del menor, ¿no? Pero de ahí a que los maestros porten armas, esto puede terminar peor, ¿no? Bueno, porque nada garantiza que esa arma... También tampoco esté en buenas manos. Claro, caiga en un maestro perturbado, que también puede aniquilar a toda su clase de abalazos. Llega un perturbado y se sale un tiroteo y pueden ser el remedio peor, ¿no? Que la enfermedad y se puede producir otra tragedia. Bueno, en ese contexto, y lo pueden buscar en internet, han aparecido unas alternativas de defensa también, ¿no? Y son unas mochilas antibalas para los niños, ¿no? Que son, en realidad, uno las ve y son mochilas normales, ¿no? Incluso con personajes como los Avengers, en fin, las muñecas navales, en fin... Porque traen que hay una placa de metal dentro. Una placa de metal, efectivamente, ¿no? La empresa es... Como para ponerte detrás de la mochila... Exactamente. Es locura. Hay modelos hasta para los más pequeños, se muestran en páginas de la princesa de Disney, de Hengadores, en fin... Puede ser llevada al frente como un escudo o puede servir como centro de protección, ¿no? Mientras se huye de la escena del tiroteo, ¿no? Claro, definitivamente, este... Protegen, pues, ¿no? Bueno, los Estados Unidos son maestros para... De toda situación hacer un negocio, ¿no? Un ruido revuelto, ¿no? Bueno, hay casacas muy a la moda, también antibalas, ¿no? Se está moviendo ese mercado, pero... Vuelvo a lamentar el hecho de haber caído en esa situación, ¿no? De ser muy penoso, ¿no? Caer en esto, preocuparse, estar al tanto, ¿no? Estar permanentemente en ascuas, ¿no? En lo que puede pasar. Y ojalá que no lleguemos aquí a ese punto, ¿no? Porque acá se han hecho una serie de programas para devolución de armas que han confirmado que hay muchas armas en manos de personas que no tienen autorización. Por ende, no han seguido, lo que dices tú, un examen riguroso de salud mental. El problema acá también, Nico, va por el tema de la corrupción, ¿no? Porque, o sea, hay una normativa para obtener una licencia. Hay que pasar, como se pasa para ir brevemente, un examen psicológico. Aquí es un examen psiquiátrico que es mucho más exhaustivo. La prueba de tiro, el registro del arma. Pero hay toda una mafia alrededor que corrompe las autoridades y hace que, por ejemplo, gente que ni siquiera ha ido a dar su examen de tiro, esto, obtener el arma porque falsifican firmas, falsifican documentos. Entonces, ahí sí viene el problema, ¿no? Digamos que la norma está bien. El problema es vencer esos hilos de corrupción. Que hay en todos también, ¿no? En nuestro país y que la verdad es que no nos permite crecer, desarrollarnos. Bueno, y a un delincuente, pues, sí, no le interesa, ¿no? O sea, ya es otra. Hoy te matan por 20 soles. Claro. Y a un delincuente no le interesa tener un arma ilegal, ¿no? Porque finalmente es también para una actividad ilegal. Es ilegal en sí también el delincuente. A ver, antes de irme a una nueva pausa, espero ya tengamos a Carlos Canales, ¿no? De Canatur, porque ya es la segunda cita que tenemos. La primera lo traicionó la congestión de tránsito y parece que ahora también, lamentablemente, los perjudicados son los oyentes, ¿no? Que lamentablemente tenemos que recortar justamente por ese motivo las entrevistas. Nos pueden escuchar los temas en amplitud, en profundidad. Les comentaba también que el colegiado C de la Sala Penal Nacional ha iniciado el juicio oral contra el cabecilla terrorista alias Artemio, ¿no? Florindo Eleuterio Flores Ala, en la base naval del Callao. La fiscalía ha dicho que hay suficientes pruebas como para... La cadena perpetua. La cadena perpetua de lo que ha pedido el Ministerio de Público. A ver, los delitos son terrorismo, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos. Una reparación de 10.000 millones de soles. ¿De qué? 10.000 millones de soles, según señalan las informaciones. En todo caso, será 10 millones, podría ser, ¿no? Porque 10.000... Sí, ¿no? Como que es impagable. Es bastante, ¿no? Es 10 billones. Son un poco altos. Si no, preguntenle a Montesinos, a ver qué tanto... Sí, pues, las informaciones señalan que es 10.000, pero debe ser 10 millones, ¿no? Que ya en sí es bastante. Ya es bastante. Bueno, se va a citar, y esto también es lo curioso, como testigos a los ex parlamentarios Nancy Obregón y Elsa Malpartida. Es que estaban en las agendas, ¿no? Porque ellas recordarán, ¿no? Según sus testimonios, se habían reunido con el cabecilla, habían recibido su apoyo en campaña electoral. También va a estar Feliciano, ¿no? El otro terrorista, que señala, vio cómo Artemio le entregaba dinero a Ismael Guzmán. Bueno, así están las cosas. Sí, y hay rumores, también no confirmados, pero es bueno transmitirlos, que estaría dispuesto a hablar, ¿no? Y de alguna manera dar las pruebas necesarias para esa ligazón que los terroristas hasta ahora niegan entre su actividad y el narcotráfico, ¿no? Ojalá que así sea, ¿no? El abogado Mauro Paico Paukar, abogado del terrorista, ha dicho que es un juicio, o el juicio es un hecho político, dice, ¿no? Por consiguiente, la acusación será política. Bueno, hay hechos criminales fácticos, ¿no? Que no se pueden negar, que estamos ahí, y total, absolutamente, fuera de la política. Además, ya antes incluso de ser capturado, obviamente, tenía una serie de denuncias, justamente, por la muerte de muchos efectivos, ¿no? En la zona del Guayaba. Vamos a ver, de repente, tratando de conseguir alguna reducción de PN, que no se aplique la cadena perpetua, sino alguna sanción menor, va a dar algunas luces sobre, y pruebas sobre todo lo que necesita la justicia para este, para este contubernio entre narcotráfico y el terrorismo, ¿no? Vamos a hacer una pausa, y regresamos con, ahora sí, para hablar de turismo con Carlos Canales. Regresamos con más, en opinión.